La que se toma, en este caso para el diseño, es de 2.5 toneladas por metro cúbico. Este coeficiente de refracción se toma como 1.0 porque la perrícula de fondo marino, en la mayoría de la fase, es muy suave, entonces la refracción se toma como 1.0 y el coeficiente de capa, KS, nos da la tabla 1.15 por tener dos capas en este caso para el núcleo, el núcleo, capa secundaria y corazas, son dos mares. El nivel de baja mar medio inferior se toma como 0, que es el nivel más bajo que toma durante un año y el nivel más alto que toma respecto a ese nivel donde baja, el nivel medio del mar, hasta el 1.08, que es el nivel de pleamar, que es lo más que va a subir la marea durante un año. Entonces oscila entre el 0, que es el nivel más bajo, que es baja mar, y el de pleamar, que llega hasta 1.08. El coeficiente de trabazón va en función del tipo de material que se va a utilizar. En este caso, como es este tipo de roca de 2.5 toneladas por metro cúbico, nuestro coeficiente de trabazón es de 2.8. Ese coeficiente puede variar si se cambian los elementos con los que va a ser diseñado el rompeones, la sección. El espesor de la capa secundaria, por tener dos capas después del núcleo, nos sugiere 0.388 y el espesor de la coraza 0.836. El coeficiente de Shaolin es un coeficiente que se toma en cuenta en este caso dependiendo del número de capas que tengamos. Hay dos, o una capa o dos, en este caso como tenemos dos, tenemos ese coeficiente. El oleaje normal es 1.70, ese dato viene en su carta batimétrica, estos dos también, pero es el nivel de baja mar, medio inferior, y nivel de pleamar, medio supremo, incluyendo al oleaje normal, vienen en su carta batimétrica. Y el colchón, o factor de seguridad, de 1.0 metros. Con estos datos, nosotros podemos comenzar ya a trabajar la primera fórmula, que es el cálculo de la altura de la hora de diseño, donde nos dice que es igual a la altura de la hora de diseño, o altura de la hora de medio, multiplicado por el coeficiente de capa y por el coeficiente de refracción. Así es la operación 1.37, háganla por favor. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Ok, va 1.37 En este caso, como el oleaje que tenemos en el valor de este intercio Es pequeño realmente Pues nuestra altura de lo largo del sello va a salir también pequeño Es de 1.37 Ahora, con este dato nosotros lo vamos a ocupar Para introducirlo en esta fórmula Y calcular los pesos de los elementos de la coraza En este caso los pesos de los elementos de la coraza son estos Son los más grandes Los de la capa secundaria son estos intermedios Y los del núcleo son estos pequeñitos Ahora, para calcular el peso de los elementos de la coraza La fórmula nos dice que es igual al peso específico de la roca Multiplicado por la altura de la decenio elevado al cubo Entre el coeficiente de trabazón Que multiplica el peso específico de la roca Entre 1.0.26.1 Estos dos datos incluyendo este son de fórmula Y esto se lleva en este caso al cubo Sustituyendo Nos da este valor 0.89 O 890 kilogramos Hagan operación por favor Ok, entonces los elementos de la coraza Según la fórmula Debería empezar eso Pero por ahí está Este paso Póngale por ahí una notita Que por especificación de SCP Mínimo debe ser dos toneladas el peso No podemos ir con un peso tan bajo realmente en el corazón Mínimo debe ser dos toneladas Y eso es por especificación de SCP Mínimo debe ser dos toneladas el peso tan bajo realmente en el corazón Esta vez se salvaron Caballero Guilar ¿Hay quien reconoce este trabajo? ¿Se acuerdan lo que les decía de los perfiles? Ahí es que voy a revisar Cruz Castillo, Aram Mijin, Manrique Alfaro Ok, entonces como mínimo son 2 toneladas Ahora vamos a calcular los pesos de los elementos de la capa secundaria Aquí para la capa secundaria Nos dice que el peso de los elementos de la coraza Se divide entre 10 y entre 20 Entonces nos va a dar 200 y 100 kilogramos Esa va a ser la graduación que va a tener la piedra de la capa secundaria Y del núcleo Nos dice que se divide el peso de los elementos de la coraza Entre 50 y 100 Entonces nos va a dar rocas de 40 y 20 kilogramos Las cuotas de coronamiento ¿Qué es la cuota de coronamiento? Bueno, a partir del nivel medio del mar Mi cuota de coronamiento es lo que va a sobresalir El núcleo La capa secundaria y la coraza Nos dice aquí que Para esa cuota de coronamiento del núcleo Es igual a la cuota de Nivel de baja más medio inferior Más el nivel de baja más medio superior Más un medio de desaje normal Más uno Haciendo la operación Dada 2.93 ¿Quieren hacerlo? Ya, indicado Vamos a lograr 2.93 Ahora, para el cálculo de la cuota de coronamiento de la capa secundaria Es igual a la cuota de coronamiento del núcleo Más el espesor de la capa secundaria Y nos da 3.38 ¿Sí? Para la cuota de coronamiento de la corona De la coraza, perdón Es la cuota de coronamiento de la capa secundaria Más el espesor de la coraza Y nos da una cuota de coronamiento de coraza De 4.16 Esos tres datos los tengo aquí anotados 2.93 3.32 Y 4.16 ¿Sí? Ahora, los anchos en la corona del núcleo Que es esta parte Tenemos 3.50 Esta también es por especificación de SST Todas arrancan con 3.50 Por el holar que tenemos Que es muy pequeño Nos va a dar un ancho de corona Como de un metro y medio Pero es muy pequeñito Porque va a ser un elemento muy inestable Entonces se le da 3.5 como mínimo Y de ahí él tiene mayor estabilidad Entonces 3.50 según Bueno, por nombre de SST Y para calcular aquí el ancho de corona En la capa secundaria Que es esta Basta con hacer esta formulita Y nos da 368 Y la última Para el ancho de la corona en la coraza Que es este ancho de 408 Aplicamos esta fórmula Que dice Ancho de corona de capa secundaria Más dos veces de 463 XAV Multiplicado por el espesor de la coraza Y nos da en este caso 4.08 ¿Sí? Ya se anotan aquí en este caso Los anchos de las coronas Tenemos ya los pesos de cada elemento O sea, los pesos de los elementos del núcleo Capa secundaria y coraza Y tenemos las cuotas de coronamiento Que son 2.93, 2.32 y 4.16 Como dato Ficticio Yo me decía aquí que mi cadado El proyecto era de 10 metros Aquí en este caso Ustedes van a tomar El cadado que tienen En este proyecto Y tengo conformado el ancho de la corona O sea, tengo la base menor del trapecio Tengo esta altura parcial Pregunto yo ¿Puedo calcular la altura total? Sí ¿A partir de qué? Una suma ¿De qué? De El cadado del proyecto Más lo que corona Es lo que sale realmente Es como si aquí estuviera el nivel del mar Y del núcleo sale esta distancia Que son 2.93 Es lo que se llama Cota de coronamiento Se refiere a este nivel A este nivel Y a este nivel Entonces Sumando el Calado del proyecto A estos tres niveles Ya tenemos las alturas totales De cada elemento Del núcleo Capo secundario Y coraza Aquí en este caso Tengo 2.93 Más 10 Me da 12.93 Aquí tengo 3.32 Más 10 Me da 13.32 Es la cosa que tengo aquí Y de este último Que es 4.16 Más 10 Me da 14.16 ¿Sí? Ya tengo la base menor La base mayor Perdón La base menor La altura total Pero me falta la base mayor Aquí en este caso Como tengo una relación De talo De 2.5 a 1 Quiere decir Que por cada metro vertical Yo avanza 2.5 horizontal Y en este caso Para el lado Donde están Las altas tranquilas Tengo una altitud Bueno Tengo una relación De talo De 1 vertical Y 1.5 horizontal Si yo quiero saber La base mayor De cada uno De los trapecios Basta con Proyectar el ancho De corona Hacia el centro Que es 3.5 Y me quedan Estos dos Estos dos complementos Que corresponden Según Viendo desde acá Ese triángulo Al capieto opuesto Eso sería Lo que te dije De calcular Entonces Si yo multiplico 12.93 Háganlo por favor Por 2.5 Porque es la relación Que tengo aquí Entonces A este Le corresponde En el pedazo Que le falta Aplicar esta proporción 12.93 12.93 Por 2.5 ¿Cuánto les da? 32.33 Y del otro lado Lo mismo 12.93 Pero ahora Por 1.5 19.40 Ok Haciendo la suma Nos da este valor Y lo mismo Se hace para nosotros Los trapecios La altura total 13.32 Por 2.5 Me da 3.3 13.32 Por 1.5 Me da 19.98 Sumado Todos Las 5196 Y la última Las 60.72 Hasta aquí Se va a entregar La segunda parte Del proyecto Mañana Si no es Por ahorita Bueno No creo que Hay que tapar Tengo mucho acecho Voy a llegar Mañana Les voy a poner Que es lo que Tienen que entregar De la segunda parte Que de hecho Es todo lo que Se investigó Y Voy a decidir Si lo pido En digital O físicamente Si es en digital Pues En automático Esta sería La última clase Que nos veríamos Como tal Como clase Oficial Todavía Si es entrega física Si nos veríamos El viernes ¿Vale? Entonces Estoy por detenido Esto todavía ¿Dudas? ¿De cómo llegar Hasta la sección? Obviamente Cuando ustedes Dibujen Esta sección Si la dibujan Con escala En AutoCAD Les va a salir Muy pegadito Entonces dibujenlo Así nada más Como que A proporción Lo acotan Obviamente ponen una cota Y la modifican Y este Le dibujan aquí Los agregados Los que le dan En el núcleo Son más finos Intermedios Y gruesos Al final O los más pesados ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sinferencias? Bueno Entonces Nos veríamos Efectivamente El día viernes Y les pido Que sea en digital Porque ahora No me lo mandan No me lo mandan Solamente un integrante Por equipo Y lo van a mandar Por Whatsapp De manera personal Ahí van a poner Las indicaciones Que es que sea en digital Pues les agradezco Muchísimos Muy levantados